Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy les traigo una reseña de la Muffet GTS 4 Mini Smartwatch con Alexa incorporada. Este reloj inteligente es uno de los productos más populares de Amazon y estoy emocionado de compartir con ustedes mi opinión sobre él. Si estás buscando un reloj inteligente que te ayude a monitorear tu salud y estado físico, este es el producto para ti. La pantalla AMOLED HD inmersiva de 1,65 pulgadas es impresionante y te permite ver tus datos. De manera clara y vibrante. Además, la pantalla siempre está encendida para que puedas ver tus datos en todo momento. El Amazfit GTS 4 Mini también cuenta con monitoreo de frecuencia cardíaca, SPO2 y estrés las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Con un solo toque del reloj, puedes controlar tus niveles de salud y bienestar. Este reloj inteligente es perfecto para los amantes del deporte, ya que cuenta con más de 120 modos deportivos diferentes. Además, el GTS 4 Mini puede reconocer automáticamente 7 deportes diferentes, lo que lo hace muy fácil de usar. También es compatible con 5 sistemas de posicionamiento por satélite, lo que lo hace muy preciso y confiable. El Amazfit GTS 4 Mini es resistente al agua hasta 5 ATM, lo que significa que puedes usarlo mientras nadas y registrar tus datos de natación. Además, la duración de la batería es impresionante, con hasta 15 días de duración con una sola carga. Pero no solo tomes mi palabra, escucha lo que otros usuarios tienen que decir. Los usuarios han elogiado la batería duradera, la aplicación fácil de usar y la precisión del monitoreo de la frecuencia cardíaca. Algunos usuarios han señalado que los datos deportivos pueden ser inexactos, pero en general, las reseñas son muy positivas. En resumen, el Amazfit GTS 4 Mini Smartwatch con Alexa incorporada es un excelente reloj inteligente para aquellos que buscan monitorear su salud y estado físico. Con su pantalla impresionante, monitoreo de salud las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y más de 120 modos deportivos diferentes, este reloj inteligente es una excelente opción. No esperes más y consigue el tuyo hoy mismo en Amazon. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.